Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy tenemos para ustedes la historia de Xin Xi, la reina pirata que nunca fue derrotada. Nacida en algún momento del año 1775 en la provincia de Canton, China, Xin Xi vivió sus primeros años del robo y el engaño haciéndose llamar Xin Yang o Shen Yisao, hasta que entró a formar parte de una casa de citas flotantes. Los historiadores chinos afirman que Xin Xi era más alta que las mujeres de su época y que su hermosura la hacía destacar entre las demás. A pesar de que se sabe poco de los orígenes de esta joven, los expertos en Xin Xi tienen claro que la joven tenía un carácter tan fuerte que es difícil pensar en que ejercía su trabajo en la casa de citas por mandato de alguien más. Era tan bella que el capitán pirata Senji que había secuestrado a varios jóvenes de la casa de citas la eligió ella para convertirse en su esposa. Una vez a bordo del barco del temido pirata, Xin Xi provocó a Senji pidiéndole algo que era totalmente impensable para una mujer y menos si esta era una de su clase. Solo se casaría con él sin compartir el 50% de todo el botín y el mando sobre su hombre. Y por supuesto esto fue concedido. Durante los años siguientes los piratas se dedicaron a saquear impunemente los pueblos que estaban situados en la costa, hasta el punto de que se recomendó a los habitantes que quemaran sus aldeas y huyeran al interior. La flota pirata pasó de estar formada por unos 200 barcos a convertirse gracias a múltiples alianzas en un auténtico ejército de 1500 naves. Aquel ejército no tenía rival. Pero en 1807, Senji encontró la muerte a los 42 años, según fue envenenado con un plato de orugas cocidas con arroz. Otra fuente afirma que perdió la vida en un naufragio provocado por un tsunami, mientras navegaba a lo largo de la costa de Vietnam. Shen tuvo un hijo adoptivo llamado Shen Poo Sai. Según algunos relatos, Shen Xi y Shen Poo Sai eran amantes y la adopción fue una cobertura conveniente para su relación. Shen Xi se casó con Shen Poo Sai después de la muerte de su padre adoptivo. Ella era consciente de que a pesar de ser la esposa de uno de los piratas más famosos y temidos de los mares de China, su condición de mujer la hacía más vulnerable. Para solventar aquel problema, lo mejor era casarse con Shen Poo Sai y lo nombró jefe directo de las tropas, consiguiendo de esta manera mantener a los hombres a raya, ya que estos consideraban a Shen Poo como el legítimo heredero de aquel imperio, mientras Shen Xi seguiría ocupándose de todo lo referente a los acuerdos comerciales y las alianzas. Desde ese momento comenzó a dirigir las flotas piratas y las cuentas. En su época de mayor esplendor llegó a disponer de más de 2.000 barcos piratas y 70.000 marineros divididos en seis flotas. Cada una de estas flotas estaba mandada por un almirante que debía rendir cuenta de sus acciones y del botín obtenido en sus correrías. En 1810, Xinjiang tenía varios miles de barcos bajo su mando, muchos más barcos que la armada china y más que suficientes para garantizarle su triunfo y posición como gobernante incuestionable en el sur de China. Incluso tenía espías terrestres, funcionarios del gobierno que alertaban cuando la marina decidía ir a cazar piratas. Paradójicamente a esto, el mar del sur de China se convirtió en uno de los tramos de océano más seguros bajo su dominio. Mantuvo su control en parte con un brutal código de leyes entre su tripulación. La mayoría de las infracciones como abandonar el puesto, asaltar un barco o una ciudad que tuviera paga su protección se castigaban con decapitación o ser arrojados por la borda. También prohibió tomar mujeres por la fuerza. Cualquier hombre acusado de esto también era arrojado por la borda. Las mujeres capturadas eran tratadas como botín pero no como concubinas. Se esperaba que los marineros se casaran con estas mujeres y trataran a sus esposas con amabilidad. Desesperado, el gobierno imperial pidió ayuda a las armadas inglesas y portuguesas para que se unieran a ellos en la lucha contra aquel ejército invencible. Durante los dos años siguientes y batalla tras batalla, la armada de Madame Chin siguió humillando a la coalición creada para vencerla. No viendo otra salida a aquel problema, al final el imperio se vio obligado a ofrecer una amnistía a Shinji para que dejase la piratería. En un primer momento, Shinji rechazó la oferta hasta que un día de 1810 se presentó sin avisar en la sede del gobierno general de Canton para discutir los términos del indulto. Para alguien que en su código de conducta tenía establecido que a los desertores se le debía cortar la cabeza, solo había una manera de retirarse dignamente. Debían de hacerlo todos juntos. Shinji no se presentó en persona delante del emperador para firmar su propio indulto, sino para firmar el de su armada completa. De este modo, Shinji, la pirata que nunca fue derrotada, se salvó a sí misma y a todos los que lucharon junto a ella. Se instaló en donde montó una casa de citas y una de apuestas. Allí murió plácidamente los 69 años, envuelta seguramente en una nube de opio, recordando sus años de aventura. Espero que te haya gustado la historia de hoy. Si ha sido así, no olvides suscribirte y darle like para seguir disfrutando de contenido curioso todas las semanas. Hasta la próxima.